En el marco de la edición 16 del Festival Internacional de Cine de Morelia, jugadores y exjugadores, así como directivos del Club Guadalajara, desfilaron por la alfombra roja para el estreno de la cinta Chivas. Nos documentamos dos eliminaciones contra equipos, contra la América que nos dolieron, pero después cómo somos campeones, cómo logramos un doblete, tenemos también mucho documental para lo que es la Conca Champions, pero bueno, este es increíble, la verdad ni mandado a hacer no se hubiera salido mejor. No es ni un documental de Porturox tan acostumbrados, ni una película, es una muy buena mezcla de sensaciones que involucran al deporte, esa pasión, más historias de 5 o 6 jugadores, muy interesante, la verdad lo tienen que ver. Yo creo que todo se conjugó a eso, la personalidad de Matías, el carisma que tiene para hacer este hecho realidad, que es la película, yo creo que él fue una persona muy importante y sigue siendo para nosotros porque nos motivó, creyó siempre en nosotros. Dirigida por Iván López Barba y Rubén Buñuelos, detallaron que es un regalo para la afición, porque les permite verlos como seres humanos más allá de futbolistas. Quiero agradecer a directivos, al cuerpo técnico y a los jugadores por este esfuerzo en conjunto, por habernos permitido estar así de cerca y volvernos invisibles y retratar algo que creemos nunca se ha visto antes. Y que lo que están por ver es una historia de transformación y de vida, más allá del futbol. Me encantó cómo quedó, yo la verdad me sorprendo de lo que se logró, los directores Iván y Rubén son talento puro, lo digo con todo el corazón y la honestidad. Creo que acá hay un gran trabajo de ellos, de Amaury principalmente por Iván y Rubén, que son los que digamos fueron los que pensaron en hacer esto, yo acepté como entrenador ser filmado todos los días, los jugadores también, pero vi con la pasión y con el amor que hicieron cada paso y ellos vieron con el amor y con la pasión que nosotros dimos cada paso también. Con información de Maricruz González e imágenes de Eric Gómez Enviados, Notimex.